Por ególatra y soberbia, Gustavo Adolfo Infante está a punto de quedarse sin la única chamba que tiene. Entérate cuál fue el último escándalo de este conductor el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, es muy probable que Gustavo Adolfo Infante tenga los días prácticamente contados dentro del grupo imagen. Este conductor se ha visto envuelto en una serie de polémicas completamente controversiales en donde quedaría su imagen muy mal manchada y por supuesto estaría dejando muy mal parado al programa de primera mano junto a todo el grupo de televisión. La semana pasada, luego de que Gustavo Adolfo Infante se pronunciara en contra de Elisa Veristein, diciendo unos comentarios completamente despectivos acerca del físico de esta mujer, pues más adelante se volvería a filtrar un audio donde Gustavo Adolfo Infante se ve totalmente furioso mandándole algunas advertencias al periodista también de espectáculos, Jorge Carvajal, donde lo dejaría muy preocupado prácticamente porque le dice que hasta le quitará la vida. Entérate qué fue lo que pasó a través de este audio. No, te voy a romper la madre. A mí no me amenaces cuando quieras, enanos. Amigos, prácticamente pues Gustavo Adolfo Infante sacó el número de Jorge Carvajal, le hizo una llamadita, donde lo primero que hizo fue preguntarle hola, ¿es Jorge Carvajal? con otra voz y todo. Resulta y acontece que Jorge no se esperaba pues que Gustavo Adolfo Infante era la persona detrás del teléfono y que le esperaba pues una buena pasada de palabras bastante groseras. Sin embargo, Jorge Carvajal se puso las pilas y lo primero que hizo fue grabar esta llamada cuando se dio cuenta que era Gustavo Adolfo Infante. Definitivamente entre estos dimes y directes, Jorge Carvajal no se quedó para nada callado y le respondió sus cuatro cosas. Incluso trajo a colación nuevamente que si el enano, como en Lotilda, no pudo con René Franco, mucho menos iba a poder con Jorge Carvajal porque no tenía miedo de soltarle pues unas buenas cachetaditas. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Sin embargo, aparentemente Jorge Carvajal quedaría bastante preocupado luego de esta llamada porque dentro de los comentarios que hizo Gustavo Adolfo Infante fue nada más y nada menos a remeter en contra de familiares, amigos y hasta el perrito de Jorge Carvajal. Esto es lo que Jorge tiene para decirnos acerca de eso. Está corriendo peligro mi vida, la de la gente que trabaja conmigo, la de mi Roque. Amigos, lo peor del asunto pues no es únicamente de que Gustavo Adolfo Infante esté haciendo comentarios completamente despectivos acerca de la comunidad LGBTI y adicionalmente acerca de las mujeres, sino que a todo esto le agregamos pues que Gustavo Adolfo Infante estaría manchando completamente la imagen de imagen televisión dejando muy mal parado a los directivos quienes estarían aceptando comportamientos como estos. Resulta y acontece pues que Gustavo Adolfo Infante la semana pasada fue obligado a dar la cara en público y emitir unas disculpas hacia Elisa Beristain. Sin embargo, este hombre dejó muy claro que no le quiere pedir disculpas ni a Jorge Carvajal ni mucho menos a Javier Seriani, quien fue la otra persona afectada en todo este pleito. A raíz de todo este problema, pues Gustavo Adolfo Infante fue citado a una reunión con los directores de Grupo Imagen donde iban a discutir pues qué pasaría con el futuro de Gustavo Adolfo Infante. Esto fue lo que nos dijo Jorge Carvajal de Muy Buenas Fuentes. Hoy Gustavo Adolfo Infante tiene una cita con ejecutivos que ya van a aclarar los puntos y van a decidir si sigue o no sigue dentro de la empresa. Hay grandes posibilidades pues que a Gustavo Adolfo Infante lo saquen muy pronto del programa de primera mano dejando únicamente a sus compañeros panelistas. Incluso pues según Jorge Carvajal ya hay rumores bastante fuertes de que únicamente van a dejar terminar el año 2020 a Gustavo Adolfo Infante por términos del contrato que este hombre tiene. Sin embargo, hay grandes posibilidades de que el año que viene, es decir el 2021 tengamos a Adolfo Infante fuera de la pantalla chica. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? La verdad se está poniendo bastante bueno y por supuesto que te vamos a traer cada detalle aquí a través de Famous Close Up. ¡Gracias!